Me quedé pensando no solamente en la parte de la gastronomía, del chef, de la cocina, sino también en el torneo de Coca-Cola. Son buenos balopieros, pibes. Dos veces campeones, campeones de posadas. Veíamos los trofeos también cuando visitamos el CEP número uno. Pero nos metemos de nuevo en la cocina. Una cocina bastante completa con, a ver, hornos piseros con bandejas importantes, me refiero a la capacidad de, qué sé yo, 16 por lo menos. Mi vieja que por ahí tiene un horno piseros muy similar, me acuerdo que entraban como 16 prepisas. Por otro lado, también vimos la cantidad de heladeras, heladeras industriales. Teníamos la fábrica de hacer las pastas, ¿no? La pastera, como le digo yo. Qué mejor que el chef que nos muestre, que nos explique, qué mejor que aquellos que están en la tecnicatura, que hicieron el año pasado, que están esperando la de este segundo año. Por qué el tema de la gastronomía, tanto hacia el turismo, las cataratas, misiones. Qué importante es el buen comer, el buen paladar, la buena presentación. Y qué importante que es esto, ¿no? De poder capacitarse para la materia que uno estudió o la que quiere o la que en definitiva le va a dar el pan. Ya que estamos en la cocina, le va a dar el pan de todos los días. Tenemos una variedad, ¿no es cierto?, de razas acá, así que la gastronomía de acá es bastante variada, así que tenemos de todo, como vos estabas diciendo, de chip hasta comida francesa, comida italiana, y bueno, eso es lo bueno de nuestra provincia y lo bueno sería innovar, hacer nuevos platos. Sumarlo a las cartas de los restaurantes, ¿no? Exactamente, sí. Que haya una palta o, no sé, por ti. Un mango, hacer algo con mango. Acá se hacían algunos productos, el profesor de cocina hacía algunas elaboraciones con mango o con alguna... O la misma yerba mate. Exactamente, con yerba mate también, algunos productos de yerba mate, algunas comidas o algunos postres, en mi caso, que yo soy productor de panadería y pastelería, así que... Se puede mezclar el pan, ¿no? De seguro. ¿Un pan de yerba mate? O alguna torta de yerba mate, podría ser, sí. O alguna factura también, que hoy en día he visto que en algunas panaderías se está ofreciendo. La curiosidad me llevó a tomar cursos, porque ya vengo de otro instituto de formación, ¿no es cierto?, con conocimientos básicos, y la expectativa era, bueno, se ganó la tecnicatura, por fin se dio acá en Posadas, que ahora es mi lugar de residencia habitual, y este... bueno, estoy muy conforme, obviamente, y este... con muchas expectativas de poder... ¿De expectativas de llegar a dónde? A ver, cuando uno por ahí realiza una... le pega una carrera, suma una tecnicatura, ¿piensa en qué? Lo que yo pienso es que, como Primera Medina, lo que nos da la tecnicatura es una formación práctica, técnica profesional. Lo que en un futuro, mi idea no, es insertarme en cualquier ámbito relacionado con la gastronomía, ya sea restaurantes, hoteles, y también la industria alimentaria, que es muy importante, ¿no es cierto? Acá tenemos una herramienta fundamental para panadería, se llama asobadora, también tenemos amasadoras industriales, mesas que son aptas para la elaboración de productos. También acá tenemos otra máquina muy pensable también, que es para hacer pastas, ¿sí? Hacer fideos, esencialmente. Y en este lugar pueden estar más o menos entre 10, 15 alumnos, mientras otros ocupan el otro espacio de la cocina, que ahora les voy a mostrar. Las materias que se dedican en la tecnicatura nos dan esas herramientas. ¿Cuántas materias tienen ustedes? En el año pasado, digamos, porque este año todavía no comenzamos, el año pasado tuvimos 9, importantes relacionados con lo que estamos estudiando, bromatología, este año vamos a tener nutrición, seguridad de higiene alimentaria e industrial, muy importante, ¿no?, para el manejo de la maquinaria, que el profesor anteriormente describía, exactamente, y la herramienta. Y en la parte de la seguridad industrial es saber reconocer, por ejemplo, los ámbitos inseguros de trabajo, ¿no?, poder corregirlos o mejorarlos. Y, bueno, trabajar en un ámbito seguro. Es un grupo bastante lindo que nos tocó el año pasado, y bueno, logramos que se unan, puedan alcanzar algunas metas que queríamos, y bueno, eso es lo importante. ¿Buenas salidas laborales? Muy buenas salidas laborales, un ámbito muy amplio, ¿sí? Desde catering hasta restaurantes, hoy en día en la provincia, así que se necesita mucho, así que... ¿Estás conforme con tu carrera, con tu negocio, con tu emprendimiento? ¿A dónde apuntás? Sí, no, más bien apunto a la enseñanza, y a formar nuevas personas que quieran prenderse a lo que es la gastronomía, ¿sí? Yo creo que Misiones actualmente está demandando mucha mano de obra especializada o profesional, relacionado al tema gastronómico, sobre todo porque, bueno, se habla mucho del turismo y se fomenta muchísimo. Yo creo que lo de Catarata es un punto importante a tener en cuenta ahora, y ofrecer un producto de calidad y en condiciones seguras alimentarias para el consumo. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para esta Tecnicatura Superior en Gastronomía? Claro, como les dijo, la directora está abierta en las inscripciones, los requisitos son, bueno, el título secundario, legalizado, o constancia de entrámite para los alumnos que hayan terminado secundario el año pasado, después la fotocopia de la primera y la segunda hoja del DNI, autenticada por la policía, una ficha de inscripción, que eso se completa acá en la institución, dos fotos carné, 4x4, certificado de buena salud, y la constancia del CUIL. Esta, la dirección, pueden venir directamente con estos requisitos, se pueden acercar a la institución, que es Aguado y Luchesi, del barrio Yacyretá, o pueden llamarnos, que el teléfono de la institución es 4462800, y o contactarnos por el Facebook, pueden agregarnos Tecnicatura Superior en Gastronomía, y tiene el logo del SEP número 1. Este es el sector en el cual los alumnos desarrollan sus actividades, donde tenemos mesas, sillas, para hacer alguna anotación, o hacer alguna elaboración también tenemos cocinas industriales. La cocina industrial se diferencia en que sus jornadas son más grandes, se pueden elaborar más rápido los productos y a la vez cocina mucho más rápido que una cocina convencional. Trabajamos para la construcción del nuevo barrio de 60 viviendas de Costa Porá. En el predio ubicado entre las avenidas Alén y Jaureche, con el programa de financiamiento compartido. De esta manera, buscamos asistir también a los profesionales y matrimonios jóvenes de ingresos medios, que no llegan a completar los requisitos para acceder a un crédito bancario. Desde el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional y PRODA, seguimos trabajando para crecer más, crecer en paz.